Jugar la promoción igual a 1 a 1 con Newells en Mendoza En un partido que arranca con Diego Villar enfrentando mano a mano a Bernardelo Llegará al centro para Poy y el otro Villar justo Cumpliendo como siempre va a sacar al córner Intentaba el tomba, que se estaba jugando La posibilidad de salvarse del descenso directo Urbella va a cabecear muy bien, Villar saca esta que era complicada Y como locos con la radio en el banco de los suplentes La derrota de Belgrano les vino como anillo al dedo Porque a los 15 del segundo tiempo llegará al córner Spoli de pique al suelo, le va a quedar hasta Cubara justo a él Oscar Cardoso en el que probablemente fue su último partido en Newells Porque se fue a jugar con su selección y después lo más probable es que sea vendido Va a conseguir el décimo gol en el torneo Aguirre y Enzo Pérez quieren la misma pelota El tomba va fuerte, Aguirre no se lo banca, lo va a tumbar Se va a ganar la roja en manos de Héctor Baldassi Y quedarse con un futbolista más le va a dar ánimo A Bodo y Cruz para ir a buscar la igualdad Que va a conseguir en el minuto 34 Va con todo el conjunto de Liop Buján, Miranda que la toca atrás muy bien Y Enzo Pérez, el mejor de la cancha Que va a conseguir la igualdad El punto que le permite a Bodo y Cruz esperar la promoción con la tranquilidad